Los comerciantes de pólvora se encuentran contentos por el dinamismo en las ventas durante las festividades en honor a la purísima Concepción de María. Ellos consumen cohete, consumen bomba 5, bomba 7, ellos consumen pili cracker, carga cerrada de la roja. Esos son los productos, volcán, ese es el producto que ellos, que se ocupa el 7 de diciembre, porque es un producto muy bonito, muy algarabilloso en el piso y en el cielo, el cohete. Entonces la gente, eso es lo que a ellos les gusta, el movimiento. Entonces, porque el 7 de diciembre es una algarabilla, todo el mundo hace sus purísimas, regalan cosas. Y entonces el ambiente es apropiado para la detonación del juego pirotécnico, que se llama fuego pirotécnico, ¿verdad? Entonces la gente ha entrado, la gente no tiene por qué dejarse eso en sus casas. Si ella lo va a ocupar el día 7, que venga a comprar lo que va a necesitar el día 7. Que no dejen nada en sus casas, si ella va a ocupar el día 8, que venga a comprar el día 8. El abastecimiento está hasta el 31 de diciembre. No hay desabastecimiento y esto va para adelante. ¿Qué horario van a estar atendiendo los puestos de pólvora a estas fechas? Bueno, el día 7 nosotros vamos a atender desde las 6 de la mañana, que ya comenzamos, hasta las 12 de la noche. Así también es en todos los departamentos, pues todo el mundo va a trabajar así. El 7, 24, 31 son esos días que a la gente, nosotros entramos un poco más temprano, porque la gente sale más temprano a hacer sus compras. Explican que están cumpliendo con las medidas de prevención orientadas por las autoridades. Además, indicaron que los productos tienen los precios justos para el consumidor. Dentro de las capacitaciones que nosotros hemos recibido, la Dirección General de Bomberos nos ha apoyado. Esperamos que nos siga apoyando con las unidades que nos ponen en cada lugar donde está autorizado la venta de los juegos pirotécnicos. Tenemos que tener las medidas de seguridad, siempre el lugar tiene que estar limpio con los barriles de agua, las señalizaciones, los extinguidores. Dentro del recinto no puede haber pegapintura, zener, diésel, fósforo. Exactamente el recinto es para la venta de los juegos pirotécnicos, no para tener materiales inflamables. Don José, una última consulta y puede ser la pregunta clave que se hace en los televidentes. ¿Cómo están los precios? Los precios, recuerden que para nadie ha sido, nadie puede callar que todo ha subido en el mundo. En los propios Estados Unidos, la camisa que costaba 25 dólares hoy le cuesta 50, no lo digo yo, eso lo dice Amazon. Pero tampoco es la excesividad, ¿no? Sí ha subido su poquito, se devalúa 100 Córdoba la moneda con referente al dólar, cada 100 dólares son 100 Córdoba. Los materiales han subido porque han subido las navieras, entonces los materiales han subido, todo va de acuerdo a lo que sube. Pero tampoco es exageraciones, suben cosas, lo necesario, no le quiero decir que estaba como el año pasado, es mentirle a la gente, a la gente no se le miente. Ha subido un poquito, ha subido el deslizamiento y lo que cobran las navieras más alto. Eso le han puesto los fabricantes a las cosas, pero las cosas siguen siendo accesibles al alcance del bolsillo. Marcos Medina, Noticias 12.